El Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur realizará una marcha el próximo 21 de septiembre a favor de salvar las dos vidas, es decir, en contra del aborto. Esta se unirá a la que se llevará a cabo también ese mismo día, pero a nivel nacional, así lo informó Alan Loubet Villanueva, presidente de dicha asociación en la entidad. Sí, tenemos programado una marcha a nivel nacional para el día 21 de septiembre. Estamos ya nosotros haciendo los preparativos para poder llevarla a cabo. Como lo hicimos el año pasado, el año pasado tuvimos la marcha el 20 de septiembre a favor de salvar las dos vidas y de igual manera, pues digo, con esto que acaba de hacer la Suprema Corte, pues con más razón nosotros estaremos tomando acciones en el mes de septiembre en contra de la Suprema Corte y en contra de todas las legislaciones que quieran despenalizar el aborto. En un comunicado del Frente Nacional por la Familia se anunció dicha marcha para el próximo 21 de septiembre en más de 30 ciudades del país de manera simultánea. Califican la ratificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la NOM 046, que permite abortar sin denunciar un delito de violación como un ataque al primer derecho humano. Solicitarán a los poderes legislativos locales y federal que piensen y legislen en el futuro y que no busquen salidas falsas que solo propagan la cultura del individualismo, de la indiferencia y de la irresponsabilidad. Sostienen que, ante el reclamo de la diversidad sexual, no se empeñen en destruir la institución familiar. Legislen defendiendo los derechos humanos fundamentales de todas las personas sin negar los derechos de los niños ni menoscabar la institucionalidad matrimonial. Y finalmente, ante la pluralidad de ideas y el disenso, que no escojan la opción de la persecución y de la censura, sino que defiendan con valentía la libertad religiosa y de conciencia, algo que consideran que sí marca un verdadero progreso para México. En Baja California Sur se continúa con los preparativos para realizar esta marcha. Se evalúa si será en cada municipio o si se concentrará en uno solo, como en la capital. Para CPS Noticias, Claudia Viles. Gracias. Gracias. Gracias.